Oye, que se formó la gozadera, esa brosura, directamente desde Cuba Hoy la noche está de fiestas, noche para celebrar Ritmo ardiente, sabor latino, que te invitan a bailar Ven agarra a tu pareja, marcando bien esos pas Aférrate a sus caderas, que esto no tiene final Y ahora baila, y ahora goza, y ahora ríe, esa es la cosa Y ahora baila, y ahora goza, y ahora ríe, esa es la cosa Alegra a nuestro...